¿Estamos? Miércoles 14 de septiembre de 2022. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto sorteo del programa ATE, Vivienda y Refacción. Les recordamos que este año vamos a estar adjudicando 100 viviendas y 100 planes de refacción y ampliación. De aquí hasta fin de año, todos los miércoles a las 13.30, vamos a estar sorteando los planes de refacción, ampliación y las viviendas para este año 2022. Vamos a proceder a colocar las bolillas en sus respectivos bolilleros. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook ATE Provincia de Santa Fe y nuestro Instagram ATE Santa Fe. Pueden seguirnos y acompañarnos como todos los miércoles en el sorteo más esperado del programa Vivienda y Refacción. Para hoy tenemos 1.890 compañeros y compañeras aptos. Ese es el número total asignado para el día de hoy. Y vamos a saber quiénes son los 5 o las 5 suertudas que van a recibir el día de hoy su plan de refacción y ampliación tan esperado. Comenzamos entonces. Gira el bolillero en este primer sorteo de este miércoles 14 de septiembre. ¿Qué tenemos en la unidad de 1.000? Uno. El 1 para la unidad de 1.000. 1.890 son los compañeros y compañeras aptos para el día de hoy. Vamos a ver qué tenemos en la centena. Recordamos que el requisito para la inscripción es estar afiliado a ATE a todos aquellos que están comprendidos en la ley 10.052 de paritaria de la Administración Central. 8, 8 para la centena. También pueden inscribirse aquellos compañeros y compañeras comprendidos en la ley 13.608 del personal del Tribunal de Cuentas. Vamos ahora con la decena. 8. Seguimos. Podemos continuar. 1.890. El total asignado. 1.888 hasta ahora. Y vamos a ver qué tenemos en la unidad. 1.881. Vamos a ver quién está del otro lado. Manuel Américo Valentinuzzi, de Santa Fe, trabajador de la Escuela Luisa Manso de Norona, Ministerio de Educación y Escuelas. Felicidades para este primer adjudicado. Primer adjudicado de este miércoles 14 de septiembre. Es el cuarto sorteo. Y vamos a estar acá hasta fin de año sorteando estos 100 planes de refacción y ampliación. 1.325.000 pesos es el monto máximo que ATE ofrece para las tan anheladas refacciones y ampliaciones de la vivienda. 1. Repite el 1 en la unidad de 1.000. Vamos a ver qué sigue en la centena. Línea destinada a todos aquellos compañeras y compañeros que tienen vivienda propia y que quieren refaccionarla, ampliarla. 0. Podemos continuar. 1 y 0 hasta ahora. Vamos a ver qué tenemos en la decena. Es muy fácil la inscripción. Tienen que ingresar a www.at.org, completar un formulario y ya están participando. Cuatro. El 4 en la decena. Y vamos a ver qué tenemos en la unidad para conocer al segundo ganador del día de hoy. 1.890.000 los inscriptos e inscriptas. Seis. 1.046. Vamos a ver. Nilda Gisela Acosta de Rosario, trabajadora de la Escuela Normal Superior Nº 35, Ministerio de Educación. Felicidades, Nilda. Se fue para Rosario, Santa Fe y Rosario hasta ahora, siempre bien repartido, llegando a través de los sorteos a toda la provincia. Estés donde estés, podés inscribirte y participar. Vamos ahora con el tercer sorteo del día de hoy para la línea refacción y ampliación. Cero. Cero. Vamos a tener un número más bajo de lo habitual. El cero en la unidad de 1.000, entonces. Vamos a ver qué tenemos en la centena. Cuarto sorteo del día de hoy. Uno. El 1 en la centena, entonces. Les recordamos, algunos de los ganadores y ganadoras del sorteo del miércoles pasado, con el número 1.456, era beneficiaria del sorteo pasado, Gisela Fabiana Santagelo de María Teresa. Seis. Cero, uno, seis, hasta ahora. Gisela Fabiana Santagelo de María Teresa, trabajadora de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, ya es una de las beneficiarias de este programa y ya está apta para comenzar los trámites y recibir el beneficio. Tres. Tres para la unidad, 163. Gisela Janina Gallardo de Rosario, trabajadora del Jardín de Infantes, número 37, Tambor de Tacuarí. Felicidades, Gisela. Otra vez para Rosario. Insiste, Rosario. Vamos, entonces, otra vez con las bolillas en sus respectivos bolilleros. Vamos a conocer al cuarto ganador o ganadora del día de hoy para esta línea. 1.890. 90 son los compañeros y compañeras aptas y aptos para el día de hoy. Cero. Nuevamente el cero para la unidad de mil. Lorena Alejandra Catala, con el número 1.253, era beneficiaria del sorteo pasado. Es de San Lorenzo, trabajadora del Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria. 4. 4. 4 para la centena. Todos los ganadores y ganadoras de cada sorteo son contactados y contactadas por los compañeros del área de vivienda y son debidamente informados, así que a estar atentos. 8. 8 para la decena. Vamos a ver la unidad. Con el 299, el miércoles pasado, salía también preadjudicado Juan Ignacio Baela, de Reconquista, trabajador de Talleres de Santa Fe, perteneciente al Ministerio de Infraestructura. Cero. 480. A ver quién está del otro lado. Dayana Denise Arrasate, de Arroyo Seco, trabajadora del SAMCO de Arroyo Seco. Felicitaciones, Dayana. Bien. Arroyo Seco. Se fue para Arroyo Seco una refacción y ampliación de vivienda. Vuelven entonces las bolillas a sus respectivos bolilleros. Y vamos con el quinto o la quinta beneficiaria del día de hoy. ¿Qué tendremos en la unidad de mil? Cero. Cero para la unidad de mil. Vamos a ver ahora qué tenemos en la centena. 1.890 es el número más alto asignado. Con el 1.512, el miércoles pasado, en el tercer sorteo, era beneficiada Claudia Liliana Aliendo, una trabajadora de la Escuela Manuel Belgrano del Trébol. Cero. Cero. Cero nuevamente. De los tempraneros y tempraneras. Vamos a ver quién está del otro lado. ¿Qué tenemos para la decena entonces? Entonces, 7, cero, cero y 7 hasta ahora. 1.890 es el total asignado. Y vamos a conocer ahora a través de la unidad quién estará del otro lado y va a recibir la tan ansiada refacción de la vivienda. 4. 74. A ver, a ver. Zunilda del Carmen Neus, de Santa Fe, trabajadora de la Secretaría de Emergencias y Traslados. 107. Felicitaciones, Zunilda. Felicitaciones. Tenemos a nuestros 5 beneficiarios y beneficiarias de esta línea. Ingresan nuevamente las bolillas a sus respectivos bolilleros, porque ahora se viene la más esperada, la línea de vivienda. 100 viviendas vamos a estar sorteando este año, con un total de 3.140 compañeros y compañeras aptas para el día de hoy. 2. 2 para la unidad de 1.000. Primer sorteo de la línea vivienda para este miércoles 14 de septiembre. Recordamos que estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, AT Provincia de Santa Fe, nuestro Facebook, AT Santa Fe, nuestro Instagram. 2, insiste el 2, va para la centena, el número 2, y vamos a ver qué sigue ahora. ¿Qué nos deparará la decena? Todos atentos y atentas del otro lado, siguiendo la transmisión en vivo como cada miércoles. Cero. 2, 2, cero hasta ahora. Vamos a ver qué tenemos en la unidad. Y vamos a conocer a este primer beneficiario o beneficiaria del día de hoy. 5. 2.205. ¿Quién estará del otro lado? José Luis de Santis, de Santa Fe, Instituto Superior de Educación Física. Es el lugar de trabajo de este compañero. Felicidades, José Luis. Bien, lo tenemos cerquita. Se fue para Santa Fe, esta primer vivienda del día de hoy. Vamos a conocer a nuestro segundo o segunda beneficiaria o beneficiario de este día. Como lo hacía la semana pasada con el 443, Claudia Fabiana Angelino, trabajadora de Coronda, del SAMCO de Coronda. 2, insiste el 2, para la unidad de 1.000. Al igual que Claudia Angelino de Coronda, también era beneficiada Gisela Albarracín, de Rosario, trabajadora del establecimiento Floriano Zapata, dependiente del Ministerio de Educación. 3. 3 para la centena. 2 y 3 hasta ahora. 3.140 es el total asignado para el día de hoy. Los compañeros y compañeras que están aptas y aptos. 3. 2, 3, 3 hasta ahora. Vamos con la unidad de 1.000. María Fernanda Mestre, de Laguna Paiva, era otra de las beneficiarias del sorteo pasado, del tercer sorteo, quien ya fue contactada y está apta para iniciar su trámite. 3. Insiste el 3. 2.333. Ana María Guadalupe Schmid, de Santa Fe, trabajadora del Registro Civil Santa Fe. Felicitaciones, Ana María. Sigue, sigue en Santa Fe entonces. Vamos a ver para qué otra localidad se van las tres viviendas que todavía se sortean hoy. Se renuevan las esperanzas para todos estos compañeros y compañeras. 3.140 es el número total asignado. Vamos a ver qué tenemos en este tercer sorteo para la unidad de 1.000. 3. 3. Está salidor el 3. Vamos a ver ahora en la centena. Con el 2.813 en el sorteo del miércoles pasado, era beneficiaria Griselda René Correa, de Colastiné, trabajadora del Hospital Iturraspe. 4. 4. 4 para la centena. No, tenemos que volver. Hemos superado el total asignado, entonces tenemos que volver a sortear. Vuelven las bolillas a sus respectivos bolilleros. Y se renuevan también las esperanzas para todos los que nos están siguiendo el día de hoy. 3. Nuevamente el 3. 3. Todos atentos y atentas entonces a la centena. Vamos a ver quién está del otro lado. 7. Tenemos que volver. Tenemos que volver a sortear. La centena es el 1 en el número más alto asignado hoy, entonces si supera, tenemos que volver a sortear. Vamos a ver, vamos a ver, se hace desear este tercer ganador o ganadora del día de hoy. 2. Ahora sí, ahora sí vamos a poder seguir tranquilos entonces con el 2 en la unidad de 1.000. Vamos a ver qué tenemos en la centena. Les recordamos que estos beneficiarios y beneficiarias se inscribieron a través de la página de ATE. 2. Tenemos el 2 en la centena. 2 y 2 hasta ahora. De acá a fin de año va a estar abierta la inscripción en la página de ATE, www.at.org. ¿Qué? 6. 2, 2, 6 hasta ahora. Vamos a ver qué tenemos en la unidad. Línea vivienda, la tan esperada vivienda. 8. 2.268. Ana María Frías, de Pedro Gómez Sello, trabajadora de la Escuela 6.143 del Ministerio de Educación. Felicitaciones, Ana María. Se fue hasta Pedro Gómez Sello. Santa Fe, las dos primeras beneficiarias. Pedro Gómez Sello ahora. Y vamos a ver en estas dos viviendas más que se van a sortear el día de hoy, ¿para dónde se van? Cero. Cero para la unidad de mil. Vamos a poder seguir con el sorteo sin problemas. Línea vivienda para todos aquellos afiliados y afiliadas a ATE que no tengan vivienda. No importa en qué lugar de la provincia se encuentren, están aptos para inscribirse. 7. 7 en la centena. Vamos a ver qué tenemos en la decena. ATE construye tu vivienda en el lugar de residencia. Viviendas de dos habitaciones, con amoblamientos de cocina y baños totalmente equipados. ¿Listas para habitar? Cuatro. Cuatro para la decena. Y vamos a ver entonces qué tenemos en la unidad y quién estará del otro lado. Que va a ser nuestro cuarto ganador o ganadora del día de hoy. Cinco. setecientos cuarenta y cinco. José María Villagra, de Santa Fe, trabajador de la escuela primaria número 533. Felicitaciones, José María. Felicitaciones. Tres ganadores de aquí de Santa Fe. Pedro Gómez Sello, la tercera ganadora, siempre repartido. Vamos a ver para qué localidad se irá en este quinto sorteo para el día de hoy. ¿Qué tendremos en la unidad de mil? Dos. Con 3.140 beneficiarios, no beneficiarios, sino inscriptos al programa, podemos seguir sin problemas, con el dos en la unidad de mil. Tres. Dos y tres hasta ahora. Vamos a ver qué tenemos en la decena. Santa Fe, Rosario, Arroyo Seco, Pedro Gómez Sello, todas las localidades a donde llegamos el día de hoy. Cero. Dos, tres, cero hasta ahora. Vamos a ver qué tenemos en la unidad. Nueve. Nueve. Dos mil trescientos nueve. Natalia Mabel Brites, de Villa Gobernador Galvez, trabajadora del establecimiento Juana Azurduy. Felicitaciones, Natalia. Con este quinto sorteo para el día de hoy, damos por finalizado este sorteo y los esperamos el miércoles que viene, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Gracias. 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 Gracias.